Primero, como acaba de salir del mecánico, vamos a explicar con presión A ver, presento que este... Cilindro 1, cilindro 2, 3 y 4 Este es un motor 2.0 TSI Está conectada la interfaz Al DLC No, el otro No va Pásate el compresor Está ya colgado Vamos a checarle la compresión aquí Porque si es problema de mecánica Tiene que ir con el mecánico que se lo arremó Ahí si no nos va a convenir ¿Tiene agua? No, las bujías se las calibramos porque venían bien mal También calibradas ¿Qué es eso? Es el compresómetro Mira, espérame, espérame Es un compresómetro Vamos a checar la compresión del cilindro Vamos a ver cómo está trabajando Ese carro se me hace que va a arruzar con el mecánico A ver, no me chance Chácale cómo viene el carro de allá Por estar a la intemperie Viene repleto de agua Entonces procuren Procuren que sus mecánicos Guarden sus carros Porque miren Miren Estuvo a la intemperie Entonces algunos empaques del quemacocos Pues ya Anda a ver valido Y pues se le metió el agua O sea, realmente trae charco Dale, marchale Si no va a arrancar Nada más va a dar marcha Checa ahí la compresión Nada de compresión, padrino Ya Ahí estamos checando Que el cilindro 1 No tiene nada de compresión Entonces ¿Cuál fue el problema? Que este carro sufrió Un problema de que se desvieló Lo llevaron al mecánico Estuvo muchísimo tiempo Yo creo unos 7, 8 meses Lo armaron El cliente se desesperó Y lo quiso traer así Llegando aquí al taller Me comentó que como dos cuadras Se empezó a hacer feo Entonces El problema Ay, güey Ahí ya te faltó Sí Me falla, eso se corta ¿Manda? Eso se corta Este No tiene nada de compresión Nada de compresión Nada, ahorita vas a ver en el clip No tiene nada, nada de compresión Este Por eso es que No se aguanta No hace ni cambios Ni nada Aparte de que salió Con un montón de De códigos De falla ¿Cómo se llama? De motor Dale Dale Vamos a ver el segundo Pistón Dale Nada Ya Segundo pistón Sin nada ¿Y por qué normalmente no tienen compresión? Se dobló alguna válvula Se sincronizaron mal O no sé que le haya hecho el mecánico Válvulas Tercer pistón Nada más vas a meter esto Los pistones de lo que estamos hablando Dale Ya Ya Esta es una Compresión estable 120 Está regular Está cordial Cilindro 3 Tiene compresión Ay Me lo boron A ver Cilindro 4 Dale 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 Ahí está Ya Este tiene 150 El otro tiene 120 Y los otros dos no ¿Qué quiere decir? A lo mejor tienen pedos en la junta Torquearon mal Válvulas Sí Hay que Tienen que abrirlo No No Ni me Tienen que ser ¿Vieron para acá? No No apenas Son las 12 creo La una Bueno Ah Debería Si en la mañana me la encontré No mames Iba para abajo Sí Pues aquí el detalle Pues aquí el detalle De este bitle Pues es de que Dos pistones no tiene nada de compresión El carro no lo trajeron acá al taller Porque tenía Bueno Tiene un problema de que no entran los ventiladores Por eso le hicieron este tipo de Aquí de instalaciones feas Lo trae el cliente Pero llegó fallando No estamos dando cuenta que no tiene Este compresión en dos pistones Uno está en 120 y otro en 150 La verdad pues en este tipo de casos no podemos hacer nada De trabajo si no podemos Si no tenemos el carro estable Como viene de otro taller No podemos estarle metiendo mano A modo de repararlo Ahí tiene que regresar por una garantía Porque tiene un día que salió El carro Entonces Le vamos a tener que hablar penosamente al cliente Y comentarles que Este carro No pega su motor ¿Sale? Pues entonces mi hermano No se va a poder hacer nada por el momento Y no Hasta que Chequemos Que Bueno El mecánico diga Ahí que pasó Eso que hicimos Fue la revisión De compresión Del motor De los pistones Es con este compresómetro ¿Sale? Este quita la bujía Vas a meter este aparatito En si tiene varias medidas Esta medida que tengo acá Esta es para Nissan March Y Versa me parece Se entra Y estos son los más comunes Este y este Dos carnetos Pueden ahí Este Adquirir Comprar Su Este Este Para Checar Los Los Como son Este Tiene un precio Sobre de unos 350 Es marca Ahorrea Hay otras A otras marcas Las cuales le pueden ayudar Pero eso es para diagnosticar Si no tienes a lo mejor el escáner Ya habíamos detectado Ahorita les vamos a enseñar los códigos que habían salido Con esto Trae 17 códigos que habían el motor En otro video En otro video le vamos a estar comentando como diagnosticar un carro Y este Por medio del escáner Pero bueno Entonces Esos problemas Si nos corresponden a nosotros arreglarlo Pero pues no podemos hacer nada si el motor no está estable No está trabajando bien Y menos con esos problemas Entonces Definitivamente Allí ya no podemos hacer más Cuando llegue algún otro carro Vamos a hacer un Un video Como vamos a hacer el trabajo de esos De esos Ventiladores Ya que Volkswagen Aquí trae estos Estos ventiladores Que son módulos Si Este y estos son módulos Módulos de refrigeración Sale Entonces Este En otro videito Le vamos a hacer un 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 Como se llama Una explicación No olvides Suscríbete a mi canal Vamos a estar subiendo algunas cosas Pues hay para que tú vayas viendo Quien los encenas a los carritos Como checarlos En algunas pruebas Que puedas hacerlas tú mismo Para que no lleves O que no te echa maquén Esa es la situación Que no te echa maquén A cada rato Con tu carro Que te cambies algo Y sale otra cosa Entonces Dijera por ahí Mi cuate Ojito por eso Sale